Como gobierno de la provincia, acompañar este proceso de descentralización que es un esfuerzo de la universidad, que como decía, ya tiene escuelas de minas en la Quiaca, van a tener otra tecnicatura, hay tres licenciaturas en Humahuaca, dos tecnicaturas en Tilcar, están en San Pedro, y ahora en Libertador con un esquema muy bueno del primer año de ingeniería. La presencia de la universidad acá, con también la ayuda del intendente Oscar Hayat, que también ha estado y está permanentemente para que se concrete esto, así que la verdad que muy contentos, y felicitar a la Universidad de Jujuy, acá al rector, al decano, que han hecho, se han preparado un buen esquema, se está haciendo un gran esfuerzo para que el primer año se pueda cursar acá.